Como venía Camisuita Díaz contándole nos vamos de paseo a Argentina Así que te vamos a mostrar algunas partes de la ciudad Vamos a comenzar con el Ecoparque en la República de los Unidos Estamos a punto del vuelo de Argentina, estoy muy feliz Abordamos nuestra maleta y nos dirigimos a subir al avión Pero antes un bailecito de la felicidad Estamos listas para abordar el avión Y después de 4 horas y media estábamos en Buenos Aires Llegamos al aeropuerto ya de Buenos Aires Y hubo un poco de turbulencia en el viaje, así que vamos Al llegar nos conseguimos con esta hermosa escultura Que estaba en el medio del aeropuerto Acompañado de un hermoso cielo raso Preámbulo de todas las cosas maravillosas que nos esperan en Buenos Aires Bueno, por esto que les vamos a contar no es maravilloso Acabamos de llegar a Argentina y... Pasó algo muy terrible Ya perdieron la maleta En realidad no sabemos si nos lo van a entregar Pero no te preocupes La maleta apareció el día siguiente Faltaban algunas cosas, pero apareció la maleta Chicos, vamos a salir del aeropuerto de Argentina Y estoy conectando con la hermosa escultura de Argentina ¡Vámonos! Hay muchísimas cosas que ver Te voy a dar un recorrido rapidito Y hoy vamos a visitar el Eco Parque Y la República de los Niños Así que atento y empecemos Camisuita Aquí haremos de todo Hoy vamos a conocer el Eco Parque Justo frente a la Plaza Italia En la avenida Sarmiento 2601 En el corazón de la ciudad Tienes el Eco Parque Bienvenidos La entrada es gratuita Quiero contarte varias cosas Antes de comenzar nuestro recorrido Anteriormente el Eco Parque Era conocido como el jardín zoológico Y debido al contrato de algunos animales Y algunas sociedades protectoras de ellos La mayoría de los animales Fueron trasladados a otros lugares Mucho más alicuados Y así, de esta manera Se creó el Eco Parque Anterior conocido como el Zoológico Parque Y aquí se combina la naturaleza Con algunas esculturas Y algunos animales que todavía residen Quedaron de lo que fue anteriormente el zoológico Que tienen hábitats que todavía Pueden ser permisibles para ellos Que no los ponen en peligro O algunos otros animales Que por su avanza de edad Como dice este letrero No pudieron ser derivados A otras instalaciones Prepárate Porque en este video Vamos a ver plantas exóticas Hasta un carrusel Vamos a ver algunos animales Súper grandes Como hipopótamos Elefantes Hay pavos reales Carpinchos Que es como conocen aquí Alcapibara Y también una especie nueva Que no conocíamos Que es el Mara Así que Vamos a recorrer el Eco Parque Camisuita Aquí haremos de todo Al jugar al parque Te reciben estos dos mil traviesos Jugando en una fuente Además de que este animalito Ojo Lo vas a ver en todas partes Hay muchísimos Y andan sueltos Por todo el Eco Parque Pero no te preocupes Porque son heredívoros Es decir No comen carne No te van a agredir Es una especie Nativa de Argentina Por lo cual Se le aprecia tanto Esta fue una de las primeras cosas Que nos llamó la atención Un carrusel No sé si lo saben Pero aquí Somos fanáticos De los carruseles Vamos a seguir Con el paseo Por el Eco Parque Y llegamos a este sendero Este sendero Tiene una particularidad Está hecho de ramas Y es como nosotros Enjaularnos Para que los animales Estén libres Te voy a dar Un pequeño recorrido Y se llama sendero Emorius Acá vamos pasando Por el medio De este hermoso sendero Está hecho con ramas Tiene barro Algunos apliques De adobe También tienen Algunos tipos De esculturas O digamos Mosaicos Dentro de este sendero Para que puedas apreciarlo Aquí podemos ver Una planta de uvas Y el recorrido En realidad Es muy bonito Y mientras vas caminando Puedes ir viendo Los animales A través de los agujeritos Es como nosotros Estar enjaulados Y los animales Libres Ahora si Vamos a volver Para ver Que animales hay Al principio del sendero El primer animal Que vamos a ver En el zoológico Es la jirafa Estos animales Son majestuosos Maravillosos Y aquí hay Dos ejemplares Preciosos Las jirafas Son herbívoras Además te cuento Que ellos duermen De 10 minutos A 2 horas al día Es decir Muy poquito Y lo hacen de pie Además de sus francas Ser bonitas También nos brindan Muchísima información Sobre una jirafa Podemos saber Si es más joven O más viejita Según el color De sus manchas Y son más claras Son más jóvenes Y son más oscuras Son más viejitas Seguimos con nuestro recorrido Ya pasando el sendero Tenemos que todos los caminos Están muy bien identificados No te vas a perder Vas a saber por donde vas a pasar Además hay letreros Que te orientan Muy muy bien En esta parte Está el hipocótamo Realmente es un espacio Muy muy grande Pero no pudimos apreciarlo Bien por el horario Fuimos a horario De mediodía Cuando los espectáculos O la demostración Vamos a decir La exhibición De los animales Se hace aproximadamente A las 2 o 3 de la tarde Pudimos verlo Un poquito del eco No se captó bien Con la cámara Aquí tenemos Otra de las especies Que se encuentran En el zoológico Y es una linda alpaca Ey ey Me estoy equivocando No es un zoológico Es un ecoparque Y otra de las cosas Que hay en el ecoparque Aparte de maras Que hay muchísimos Es esculturas Vamos a ver Muchas esculturas por acá Esta infraestructura Que se conoce Con el nombre de Vesta ¿Por qué? Porque aquí las mamás En tiempos antaños Venían a amamantar Sus niños Cuando estaban lactando Para no hacerlo públicamente Aquí tenemos Un juego Interactivo De un tapir Te enseñan Sus características Puedes ver Un ecosonograma De cuando la tapir Está embarazada Te hablan de su peso Y también Hay un video Para que puedas Aprender mucho más Estas piezas Que están acá Se mueven Por lo cual Es interactivo La forma de aprender Es muy bueno Para los niños Como esto Vas a encontrar varios Y aquí tenemos El tapir Nos dio la espalda No quería vernos Pero podemos ver La magnitud De este gran animal Es súper Súper grande Además De que nos quedó Muy claras Sus características Con el juego Interactivo Aquí tenemos Otra escultura La verdad Hay muchísimas Y son Bellísimas Es una especie De museo En la naturaleza Además de mostrártelo También te explican Sobre sus autores Algunos son anónimos Y otros no Además de sus características Y sus funciones Porque algunas esculturas También tienen funciones Aquí está Otro juego interactivo Como les dije Hay varios Y los voy a colocar En esta sección Dos para que vean Cómo funciona Así que si van con niños Al ecoparque Ellos van a aprender Bastante Sobre las especies Y llegamos a una de las partes Más esperadas De este ecoparque Queríamos ver Los elefantes Nos habían dicho Que habían dos elefantes De una magnitud Colosal Y se quedaron cortos Que animales Tan majestuosos Y tan bellos Son los elefantes Te voy a contar Una anécdota Del pasado Yo soy grande Soy la mamá De Kamisuita Y la última vez Que vi un elefante Fue en un circo Y en realidad Estaba en una situación Súper deplorable Es admirable Que a los elefantes Se le trate De una forma digna Porque ellos también Merecen respeto Aquí voy a dejar Que veas Cómo el entrenador Lo cuida Y le enseña trucos Eso Muy bien Muy bien Muy bien Mano No 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 Mano Eso mamá Muy bien Muy bien Atrás Atrás Eso Eso Adiós Pegada Pata Más pata Eso mamá Muy bien Muy bien Muy bien Arriba Arriba Eso Eso Pasá Eso Había un cóndor El cual no salió nunca Tratamos de hacer zoom Y llegó el momento De buscar el animal Que Marisa Más quería ver Que eran los capibara O carpinchos Aquí estaba su hábitat La verdad Está muy bien hecho Tiene lo necesario Para ellos Pero en ese momento Estaban en sus jaulas No pudimos verlos Así que fue una gran Grande sección Para Camisuguita Pero no podíamos quedarnos Porque era la una de la tarde Y nuestro vuelo salía A las cuatro Ya era hora de ir Al aeropuerto Y en la jaula No sé si por azares Del destino O qué Vimos esta cosa Que parecía un capibara Pero en realidad Investigando en casa Nos dimos cuenta Que se llama Coipo O rata Nutria Se parece mucho Un capibara Y anda suelta Por las áreas Acuáticas Del ecoparque También hay monitos Y hay otras especies Un poco más pequeñas Menos notorias Pero esto fue Lo que más nos gustó En realidad El ecoparque Vale la pena Vale la pena Recorrerlo Es del placer Y el gusto De cualquier persona Que aprecia El arte Ya que hay muchas Esculturas Y otras cosas Que van a entretenerte No solo los animales Es muy lindo ver animales Pero como sabes Siempre con respeto Porque ellos también Merecen todo el respeto Todo el mundo Como una persona Y ahora No te vayas Que nos vamos A la república De los niños Vamos Hola chicos Bienvenidos a la república De los niños Vamos En Gocnec La Plata Provincia de Buenos Aires Argentina Exactamente En Camino General Manuel Belgrano Sin números Encuentra la república De los niños Pero ven Yo te voy a enseñar Cómo llegar Tienes que coger El metro de Buenos Aires Para llegar A la estación Constitución Salida de la estación Constitución Vamos al tren Para ir a la ciudad De Plata Justo en la salida De la estación Constitución Vas a encontrar El tren Para poder llegar A la ciudad De Plata Esta estación Es una de las Siete estaciones Del tren De Buenos Aires Esta es la más Grande y transitada El precio Para ir hasta La Plata Que es donde Queda la república De los niños Por persona Es aproximadamente Un dólar Cincuenta Pero si tienes La tarjeta Del sube Que es la del tren Subterráneo Es mucho más Económico Lo que ya es Un excelente precio Porque es Ida y vuelta Muchas de las personas Que transitan Constantemente De Buenos Aires A La Plata Te comentan Que no esperes El último tren El último tren De la noche Para regresarte Porque a veces Este suelen Cancelarlo Así que Ojo Vente mucho más Temprano Realmente Las instalaciones De la estación Del tren Son preciosas Tienen techos Muy altos Al estilo Gótico Además Cuando pasas Al área Donde están Los trenes Tienen un espacio Abierto Espectacular Los trenes Son trenes Básicos Sencillos Parecen como El del subterráneo Para el viaje Que vamos a realizar De aproximadamente Una hora Están muy Muy bien Vamos a pasar Para que los conozcan Si Tienes que llegar Temprano A la estación Del tren ¿Por qué? Porque se llena Y muchas personas Van de pie Entonces trata De ser de los primeros Que estén Para que puedas Utilizar Los asientos Aquí comienza Nuestro recorrido En realidad Es un recorrido Muy hermoso Vas pasando Por ciudades Vas pasando Por campos Vas a pasar También por muchas Estaciones Como estas Pero no te equivoques Vamos a La Plata Pero no nos vamos A bajar En la estación La Plata Sino en la estación Gócne Así que atento Porque es en la estación Gócne Que tienes que bajarte Para poder llegar A la república De los niños Aquí está Nuestra estación Sales de la estación Y justo al frente De empezar la avenida Vas a tomar Toda esa calle Vamos caminando Para llegar al parque En la estación Que nos bajamos Del tren Al frente Hay que caminar Aproximadamente Cuatro cuadros En línea recta Y vas a llegar Al parque Es más bonito El paisaje Voy a dejar Para que miren Y nada Vamos muy emocionados A conocer La república De los niños Ya quiero llegar Y después De caminar Todo este tramo Nuevamente Te damos La bienvenida A la república De los niños Camisuita Aquí haremos De todo Ahora sí Vamos a hablar De qué es Este parque Temático Fue construido En 1951 Y fue el primer Parque temático De América Y todas sus instalaciones Corresponden Al sistema Democrático Tiene parlamento Casa de gobierno Palacio de justicia Entre otros Entonces Aquí los niños Van a conocer La forma De gobierno De un país Democrático Por ejemplo Este que está aquí Es el Palacio de justicia Tiene una señorita Que nos recibe La entrada Y nos enseña Las diferentes alas No pudimos ir A la derecha Porque en esa parte Había un curso Podemos ver Que hay varias oficinas Y aquí hay Lo que vendría a ser El congreso De la república De los niños Caso cerrado Después que Marisa Hizo un capítulo De caso cerrado Decidimos caminar Por el resto De la república De los niños Aquí podemos ver Que hay una plaza central Ojo Todo esto Está a escala Como para niños De 8 a 11 años En realidad Está hecho A una escala Muy muy buena Es algo que está hecho Exactamente Para su tamaño En este recorrido Nos dimos cuenta Que no solamente Hay edificaciones Basadas en el sistema Democrático Sino también Hay comercios Como mostaza Quiero contarles Que toda Argentina Toda la capital Buenos Aires Está bañado De estos restaurantes Por lo cual Decidimos hacer Una visita A uno de ellos Y probar su menú Que lo van a tener En otro video Vamos a seguir Con el recorrido Y vemos que había El mostaza Hay heladerías Hay restaurantes Hay un belgian Hay muchísimas tiendas Donde venden Cualquier tipo de cosa Miren como hay dulces Panes Hay heladerías Aquí por ejemplo Está una tienda De churros Hay cafeterías Aquí está un solo papas Hay muchísimas tiendas En realidad Pero esta hermosa Ciudadela medieval Tiene una hermosa joya Que adorna su corona Que es este castillo Que es el Palacio de Justicia Pero antes de pasar Al Palacio de Justicia Te voy a llevar A la iglesia Que se conoce Como la iglesia Nuestra Señora de Lourdes Te comento Que dicen Que el señor Walt Disney La persona que hizo Los parques de Disney World Se inspiró En esta construcción Para crear sus parques Que hay en diferentes Partes del mundo Y él tuvo la oportunidad De venir a la República De los Niños Y la verdad Si se parece bastante A sus parques Como les había dicho Vamos a visitar La iglesia Esta iglesia Esta iglesia También está hecha A tamaño escala Y podemos ver Que sus bancos Son pequeños Para probar Camisubita Y si Son a escala De una niña De 9 años Los detalles En esta capilla Son excelentes Se parece muchísimo A una capilla real Tendría que tener Un mini Padrecito Para dar la misa Ahora si Vamos a lo que es El Palacio de Justicia Que es La joya Que embellece Esta corona Con estructura Medieval Gótica Si te das cuenta Las personas Que están en la entrada Les queda justo El techo al ras Que es cosa imposible Cuando te acercas A una estructura Tan grande Y está al tamaño De una persona Normal Aquí la lámpara La voy a tocar Para que te des cuenta Que está súper vaquita Hay unas escaleras Pero no nos permiten pasar Vamos a revisar El ala Que está A mano izquierda Podemos ver Que hay oficinas No nos hemos acercado Vamos a ver Que son Aquí está La primera oficina Que podemos ver Y dice salud Ministerio de salud Que hace este ministerio Y te brinda Toda una cartilla De misiones y visiones Que tienen cada uno De los ministerios Para que los niños Se hagan una idea De como el gobierno Trata estos temas En lo que es Su sistema democrático Aquí tenemos Turismo También Casi todos Tienen la cartilla De cual es su misión Y su visión También hay oficinas Que están vacías Aquí está El ministerio De agricultura Que es muy gracioso Que tiene animalitos Y tractores Es como para que Los niños Vayan entendiendo Cómo se maneja Cada ministerio Aquí está El de cultura Y educación Podemos ver Instrumentos musicales Y también estructuras Para estudiar Como pizarras O figuras Geométricas A título personal Quiero comentarle Que habíamos visto Por internet Muchísimas reseñas En las redes Sobre diferentes Actividades Que se realizaban Dentro de la República de los niños Tengo que comentarle Que no No es de esa manera Al menos No en esta época Que estamos En el mes de mayo No No es de esta manera Hay muy pocas Actividades Dentro de las estructuras A tamaño Escala Para realizar En todo el paseo Solo encontramos Una actividad Funcional Y otra actividad De paga Que es el tren Entonces No existe Esto Que tal vez Si existía Antes O en otra época En esta época No se da No hay actividades Para realizar Dentro de los edificios De las estructuras A forma personal Lo tomo A que la entrada Es totalmente Gratuita El término Gratuito No permite Poder Seguir Con la estructura O poder manejar Actividades Porque No se pueden Pagar empleados Y me imagino Que el dinero Que entra De parte del gobierno Es para mantener La fachada Porque si Si mantienen Muy bien Lo que son Las estructuras Así que Si vienes Pensando Quizás En que vas A realizar Muchas actividades No La mayoría Son de pagas Y son juegos Mecánicos Porque hay Un parque Mecánico Dentro De lo que Vendría a ser La república De los niños Este Espectacular Edificio Que simula Un tal Mahal Es el palacio De cultura Y adentro Alberga lo que es El museo De muñecos Hay muñecos De todo tipo Aquí les vamos a brindar Un recorrido Hay muñecos Hay muñecos De madera De telas Tejidos Y hay dos pisos Completamente llenos De muñecos Para que tú puedas Recorrerlos Aquí vamos Al segundo piso Miren que lindas Sus escaleras Los mosaicos Podemos ver Que las estructuras Están así Están Falta de mantenimiento Pero igual Siguen siendo hermosas Pero de no meterles La mano Van a dejar de serlos Aquí tenemos El patio central De el palacio De cultura Muy hermoso Simula muy bien Un tal Mahal Y se ve Realmente Muy muy bonito Uno de los edificios Que no estaba funcionando Era el banco nacional Sucursal para los niños Lo que fue una lástima Pasando el banco Vamos a encontrar Los servicios higiénicos Y la verdad Están en muy buenas condiciones A mi criterio personal Pienso que la república De los niños Es un sitio Muy muy hermoso El cual sirve Para tomar muchísimas fotos Imagínate ir con tus hijos Y pasar una tarde Muy bonita Pero hay un tema La entrada gratuita No permite El mantenimiento necesario Veníamos Con otra idea En la cabeza Veníamos A que en cada espacio Podíamos hacer Una actividad Lo cual No ocurrió Pero no te voy a engañar No resultó Nada decepcionante Ya que es demasiado hermoso Y además Hay muchísimos juegos Mecánicos Y de esparcimientos Que lo compensan Para que sepan Todo está en escala Que hay hasta Mini basurita Ese basurero es gigante En la ciudad de Buenos Aires Y aquí esta escala Para que se parezca A los basureros convencionales Vamos a la estación Del ferrocarril De la república De los niños A ver un tren Un tren muy bonito Que tiene La entrada Para acceder al trencito Es aproximadamente Dos dólares Un poquito menos Y lo que es El tema del tren Se parece muchísimo A la estación central Con la que llegamos Acá Aquí llega El trencito Y nos vamos a subir Todos a él Te voy a comentar En esta época Ahora que nosotros Fuimos En mayo Hay una cantidad De plagas Impresionantes Mosquitos Como se le conoce Así que usa Muchísimo repelente Y llévatelo En el bolsillo Para que siempre Lo vuelvas a reaplicar Porque hay Una cantidad increíble De mosquitos Y van a atacarte No van a tener Piedad de ti El recorrido De este tren Es por todas Las inmediaciones Del parque Vas a poder ver Lagos Que caminando No vas a poder llegar Vas a poder ver La estación Del avioncito Que tampoco fuimos Hasta allá Porque estaba muy lejos Caminando Vas a ver Que hay muchas áreas verdes También hay patos Y también Un mini obelisco Hay canchas deportivas Aquí podemos ver Una de fútbol Anteriormente Pudimos ver de tenis Así que también Puedes venir a practicar Algún deporte Te voy a informar Tres cositas La primera es que Por ser gratuito No significa Que no vas a gastar Adentro hay juegos mecánicos Que cuestan De un dólar y medio A dos dólares Aproximadamente Otra es que Puedes traer Tus comidas Y bebidas Lo cual te va a ahorrar Muchísimo en gastos La tercera Es que le des like Y te suscribas A este canal Para que así Conozcas muchísimo Más de nuestras aventuras Y puedas viajar Con nosotros También te pido Que por favor Te quedes en los comerciales Ya que de esa forma Obtenemos ingresos Para poder premiarlos Sí Sí Porque si no lo sabes Cada tres meses Estamos obsequiando Muñecas En nuestro canal Con las ganancias Que nos dejan Es decir Gastamos todas nuestras ganancias Por la publicidad En ustedes mismos Denle like Y suscríbanse Chao